El Niño Dios ha Nacido 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 Y a aquellos que a través de misa por televisión en Telefe Mar del Plata Celebran al Señor junto con nosotros Ponemos en manos de Dios este inicio de año Ponemos en manos de Dios de manera particular A las misioneras y misioneros que vamos a bendecir En este envío para las misiones de este verano 2022 Rezamos de manera particular por Verónica Rubí Misionera de nuestra diócesis en el Amazonia Que bueno, nos acompaña en estos días que está entre nosotros Con alegría y con gozo De la mano de la Virgen comenzamos la celebración En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La paz esté con ustedes Con humildad pedimos perdón a Dios por nuestras faltas y pecados Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano Señor, 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 ten piedad Señor, 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 ten piedad Hijo del hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad Cristo, 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 ten piedad Cristo, 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 ten piedad Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia Señor, 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 ten piedad Señor, 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 ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdona en nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasan los hombres Y en la tierra pasan los hombres Que ama el Señor Señor, por tu inmensa gloria Te alabamos, te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor, Hijo único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras suplicas Tú que quitas el pecado del mundo Tú que estás entrado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú, Señor Sólo tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Amén Oremos Dios todopoderoso y eterno Que iluminas a quienes creen en ti Llena la tierra de tu gloria Y manifiestate a todos los pueblos Por la claridad de tu luz Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Esclesiástico La sabiduría hace el elogio de sí misma Y se gloría en medio de su pueblo Abre la boca en la asamblea del Altísimo Y se gloría delante de su poder El creador de todas las cosas me dio una orden El que me creó me hizo instalar mi carpa Él me dijo Levanta tu carpa en Jacob Y fija tu herencia en Israel Él me creó antes de los siglos Desde el principio Y por todos los siglos no dejaré de existir Ante Él Ejercí el ministerio en la Morada Santa Y así me he establecido en Sion Él me hizo reposar a sí mismo En la ciudad predilecta Y en Jerusalén se ejerce mi autoridad Yo eché raíces en pueblo glorioso En la porción del Señor En su herencia Palabra de Dios Te lo damos Señor La palabra se hizo carne Y habitó entre nosotros La palabra se hizo carne Y habitó entre nosotros Glorifica al Señor, Jerusalén Alaba a tu Dios, Sion Él reforzó los cerrojos de tus puertas Y bendijo a tus hijos dentro de ti La palabra se hizo carne Y habitó entre nosotros Él asegura la paz en tus fronteras Y te sacia con lo mejor del trigo Envía su mensaje a la tierra Su palabra corre velozmente La palabra se hizo carne Y habitó entre nosotros Revela su palabra a Jacob Sus preceptos y mandatos a Israel A ningún otro pueblo trató así Ni le dio a conocer sus mandamientos La palabra se hizo carne Y habitó entre nosotros Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Éfeso Bendito sea Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido en Cristo Con toda clase de bienes espirituales En el cielo Y nos ha elegido en Él Antes de la creación del mundo Para que fuéramos santos E irreprochables en su presencia Por el amor Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos Por medio de Jesucristo Conforme al beneplácito de su voluntad Para alabanza de la gloria de su gracia Que nos dio en su Hijo muy querido Por eso Habiéndome enterado de la fe Que ustedes tienen en el Señor Jesús Y del amor que demuestran por todos los hermanos Doy gracias sin cesar por ustedes Recordándolos siempre en mis oraciones Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de la gloria Les conceda un espíritu de sabiduría Y de revelación Que les permita conocerlo verdaderamente Que Él ilumine sus corazones Para que ustedes puedan valorar la esperanza A la que han sido llamados Los tesoros de la gloria Que encierra su herencia entre los santos Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor Al principio existía la palabra Y la palabra estaba junto a Dios Y la palabra era Dios Al principio estaba junto a Dios Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra Y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe En ella estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres La luz brilla en las tinieblas Y las tinieblas no la percibieron La palabra era la luz verdadera Que al venir a este mundo Ilumina a todo hombre Ella estaba en el mundo Y el mundo fue hecho por medio de ella Y el mundo no la conoció Vino a los suyos Y los suyos no la recibieron Pero a todos los que la recibieron A los que creen en su nombre Les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios Ellos no nacieron de la sangre Ni por obra de la carne Ni de la voluntad del hombre Sino que fueron engendrados por Dios Y la palabra se hizo carne Y habitó entre nosotros Y nosotros hemos visto su gloria La gloria que recibe del Padre como hijo único Lleno de gracia y de verdad Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos Continuamos transitando nuestro tiempo de Navidad La presencia del niño Dios Aquí delante del altar En el nacimiento de la catedral Debajo del retablo del sagrado corazón En cada uno de nuestros hogares La presencia de la bienaventurada Virgen María Junto a San José Que ayer el primer día del año Celebramos en la fiesta De Santa María, Madre de Dios Continúa marcando el pulso De este tiempo tan lindo Tan fecundo y tan luminoso De la Navidad Este segundo domingo de Navidad Este 2 de enero, este año Una vez más Volvemos a escuchar Como texto evangélico El relato del prólogo Del Evangelio según San Juan Que acaba de proclamar El neodiácono Lucas di Leva Así como venimos escuchando Particularmente en el Evangelio de Lucas El relato del nacimiento Hoy la liturgia Nos invita a contemplar Esta misma realidad Del tiempo de la Navidad En una alta poesía Podíamos decir En este prólogo de Juan Que acabamos de escuchar Que hunde sus raíces En lo que escuchábamos En la primera lectura En el capítulo 24 Del libro del Eclesiástico Y también presente En el himno cristológico De la carta a los Efesios Que escuchábamos como segunda lectura A la luz A la luz De las muchas pistas Que tendríamos como para meditar Propongo tres breves puntitos Sintetizados en tres palabras Carne Escuchar Luz Carne Escuchar Luz Primera palabra Carne No hago referencia Al precio de la carne Que es una complicación Que tenemos Mucho menos A la película De hace más de 50 años Argentina Sino que con la palabra Carne Me concentro en el versículo 14 Del prólogo de Juan Que se repetía Como antífona Del salmo de hoy La palabra se hizo carne Y habitó entre nosotros Marcando con claridad Que nuestra fe Nuestra fe trinitaria Cristiana Queda claramente Marcada por este tema De la encarnación La palabra eterna El Dios que es palabra El Dios que es comunicación Se hace carne Es decir Tiempo Historia Realidad humana En toda su fragilidad En toda vulnerabilidad Justamente Asumiendo La realidad De este tiempo De esta historia De esta humanidad Desde la perspectiva De la encarnación Que la palabra Se haga carne Significa que no podemos Trazar Una línea divisoria Entre lo humano Y lo divino Donde sean dos realidades Que quedan Separadas Desde la encarnación La humanidad Y la divinidad Quedan profundamente Entrelazadas Y así Tenemos que llevar adelante Y vivir Nuestra fe Hoy en día A veces Uno se encuentra Lamentablemente Con Personas Que por una aparente Espiritualidad Se enajenan Se alejan O condenan Todo lo que tenga que ver Con el tiempo Con la realidad Con la historia Y con la propia humanidad Somos Una fe Trinitaria Cristiana Profundamente Encarnacionista Donde lo divino Se entrelaza Profundamente Con lo humano Y por lo tanto No podemos establecer Esta división Que no hace justicia A nuestra fe No existe Un tiempo Una humanidad Una dinámica Profana Y otra divina Desde la fe Desde nuestra fe Todo queda Profundamente Entrelazado Desde la perspectiva De la encarnación Porque la palabra Eterna De Dios Se hace carne Y habita En medio De nosotros Preguntarnos Entonces Si a veces No tenemos La tentación Negativa Del espiritualismo Que se aparta Del verdadero compromiso Con el tiempo Con la historia Asumiendo La fragilidad La vulnerabilidad Y la debilidad Propia De lo humano Pero desde La dinámica De Dios ¿Cómo llevamos Esto adelante? ¿Vivimos esta unidad? ¿Somos partícipes De este entrelazarse Entre lo divino Y lo humano? ¿O hacemos Divisiones Esquizofrénicas Que separan Lo divino De lo humano? Que aprendamos A llevar adelante Nuestra vida Humana Desde Dios Y que llevamos Seamos capaces De vivir La dimensión Teologal De nuestra humanidad Porque la palabra Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Primera palabra Carne Segunda palabra Escuchar Si Dios Es palabra El verbo Escuchar Es un verbo Que evidentemente Debemos conjugar Constantemente En nuestra vida Y en nuestra existencia Si Dios Si Dios es palabra Tenemos que escucharlo Si Dios es palabra Tenemos que aprender A escucharnos Porque Dios Late misteriosamente En nuestro corazón Y en nuestra vida En nuestros impulsos En nuestras necesidades En nuestros logros En nuestros fracasos Dios está latiendo Por eso tengo que Escucharlo A él En la palabra De Dios Escrita En la liturgia De la iglesia En la oración Personal, familiar Y comunitaria Tengo que escuchar La voz de Dios En el latir De mi propio corazón Y obviamente Tengo que aprender A escuchar La misteriosa Voz de Dios En la realidad En la palabra Del hermano Y en el latir De nuestra historia ¿Cómo estoy conjugando Este verbo Escuchar Hoy? A la luz De un Dios Que es palabra Que es comunicación Que es diálogo ¿Cómo me abro A la experiencia De escuchar A un Dios Que tiene algo Particular Para decirme En el contexto Puntual De mi vida Hoy? Escucharlo a él De manera directa En la Biblia En la oración En la espiritualidad En la liturgia Escucharlo en el latir De mi corazón Escucharlo en las realidades Históricas Que tenemos que asumir Escucharlo en la palabra Del hermano En la familia En el grupo En el ambiente Y en tantas otras situaciones ¿Cómo puedo comenzar Este año 2022? Conjugando bien El verbo escuchar A la luz de un Dios Que es palabra Primer punto Carne Segunda palabra Escuchar Tercera Y última palabra Luz En el Evangelio Que acabamos de escuchar En el prólogo de Juan Aparece claramente Cómo Dios Es luz Luz que brilla En las tinieblas Lo escuchábamos también En la oración Colecta Es parte del misterio De la Navidad Que venimos Celebrando En este tiempo Luminoso Redescubrir una vez más Que Cristo es luz Para cada uno de nosotros Bautizados Confirmados Y que nos invita Claramente a que Hacer luz Para nuestros hermanos Por eso En este tiempo De Navidad Queremos renovar Nuestro compromiso Misionero Y evangelizador De ser Por la luz Que es Cristo Con mayúscula En nuestro corazón Luz Para nuestros hermanos Poder llevar La luz de Cristo Que disipa Toda tiniebla Y que es vida Como escuchábamos recién También en el prólogo de Juan A la realidad concreta De nuestros hermanos En la misión De la vida De la iglesia En tu familia En tu ambiente En tu comunidad Recordar que sos Llamado A ser luz Para nuestros hermanos En la luz Con mayúscula Que es Cristo Que lindo Que hoy podamos Renovar Este ser luz En Muchas personas Mujeres y varones Adultos y jóvenes Laicos y consagrados Y ministros de Dios Que van a tener Un ejercicio particular De misión En distintos lugares De nuestra diócesis Algunos no pudieron venir Porque son grupos Que vienen de afuera Y obviamente Van a venir Directamente Para la misión Otros no pudieron venir Por tareas laborales Otros porque lamentablemente Están aislados Por algún contacto estrecho Pero todos Llamados A renovar La luz Que es Cristo En la realidad Concreta Y puntual De nuestra vida Por eso Pidámosle Al Señor La capacidad De renovar De corazón De espíritu El Dios Que es palabra El Dios Que nos invita A la escucha Esto de ser Luz Para todos los hermanos Como Obispo Agradezco De corazón A los grupos Misioneros De la diócesis Y de afuera De la diócesis Que vienen aquí Y de la diócesis Que trabajan afuera Por el servicio Y la entrega Misionera Y de manera particular Agradezco Y pido La bendición De Dios Para Verónica Rubí Misionera laica De nuestra iglesia Particular Que está entregando Su vida De corazón En este lugar Tan importante Que es el Amazonia En Tabatinga En Altos y Moeles En País hermano De Brasil Para que el Señor Renueve su corazón La anime Y que todos nosotros Desde la diócesis Podamos asumir Nuestro compromiso Misionero De acompañarla Y ser nosotros También con ella Presencia En el Amazonia Que así sea Renovamos nuestra fe Y decimos juntos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Como muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí De venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Elevamos a Dios Nuestras súplicas E intenciones A cada intención Respondemos Te rogamos Señor Te rogamos Señor Por el Papa Francisco Para que sostenido Por el Espíritu Santo Y la oración de todos Siga llevando La buena noticia A las periferias Geográficas Y existenciales Oremos Te rogamos Señor Por nuestro Obispo Gabriel Y su auxiliar Darío Para que siempre sean instrumentos de Dios En este tiempo favorable Para acompañar a su pueblo Oremos Te rogamos Señor Por quienes gobiernan las naciones Para que la luz de la verdad Los guíe a la defensa de la vida humana Al cuidado de la naturaleza Y a la paz entre los hombres Oremos Te rogamos Señor Por los turistas que nos visitan Para que descubran este tiempo de descanso Como una bendición de Dios Luego del difícil año vivido Oremos Te rogamos Señor Por nosotros Para que la participación en la Eucaristía Nos ayude a guardar y meditar en nuestro corazón Como María La Palabra de Dios Oremos Te rogamos Señor Padre bueno del cielo Estas intenciones Las que guardamos en lo profundo del corazón Te las presentamos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor Toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde todo sea triste Simplemente Simplemente Por no saber de ti Oremos hermanos Oremos hermanos Para que este sacrificio Que es mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la avanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Padre Santifica estas ofrendas Por el nacimiento de tu Hijo único Que nos muestra el camino de la verdad Y nos promete la vida del reino celestial Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Por Él hoy resplandece ante el mundo El maravilloso intercambio De nuestra salvación Pues al revestirse tu Hijo De nuestra frágil condición No solamente dignificó Nuestra naturaleza para siempre Sino que por esta unión admirable Nos hizo partícipes de su eternidad Por eso unidos a los coros de los ángeles Te alabamos cantando llenos de alegría Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana en el cielo Oh sana en el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el Día Santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gabriel, su Obispo auxiliar Darío y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ante un Dios que es palabra, renovados en la escucha y deseando profundamente ser luz para los demás, juntos nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus discípulos, a tu familia, a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. y con tu Espíritu. ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. ¡Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos ya paz, danos ya! Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Él es la luz. ¡Dichosos los invitados, al banquete del Señor! Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Salud, Señor, tú y optimales en mi casa, tú y testar por ti. ¡Nos lepo del mundo, que conquistara los siglos, y también también os lepo. ¡Esa es la luz, ¡Gracias! En este niño que nace hoy Porque un encuentro tan grande nunca jamás se soñó Navidad, gran ticunaco, el hombre se une con Dios Navidad, gran ticunaco, el hombre se une con Dios Ya pasan dos mil años que este prodigio ocurrió Pero no es algo pasado, todo es presente y ocurre hoy Cielo y tierra se encontraron, el hombre se liberó Cayeron todos los muros, la historia misma se parte en dos La historia misma se parte en dos Porque un encuentro tan grande nunca jamás se soñó Navidad, gran ticunaco, el hombre se une con Dios Navidad, gran ticunaco, el hombre se une con Dios Qué cosa tan prodigiosa, Cristo a mi lado quedó Puso su mano en mi hombro, corazón de hombre y amor de Dios Del suelo brota la vida, del cielo baja la paz Misterio del Dios hermano, misterio grande de Navidad Misterio grande de Navidad Porque un encuentro tan grande nunca jamás se soñó Navidad, gran ticunaco, el hombre se une con Dios Navidad, gran ticunaco, el hombre se une con Dios Porque un encuentro tan grande nunca jamás se soñó Navidad, gran ticunaco, el hombre se une con Dios Navidad, gran ticunaco, el hombre se une con Dios Oremos Señor y Dios nuestro te pedimos humildemente Que la fuerza de esta Eucaristía nos purifique de nuestros pecados Y dé cumplimiento a nuestros más nobles deseos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes, sus familias y amigos Las personas que llevan en su corazón Y permanezca para siempre Amén Pedimos que se acerquen aquí debajo de la araña principal Aquellas personas que van a estar en los grupos misioneros De este mes de enero y febrero Aquí en la diócesis de Mar del Plata Avanzan sin miedo Verónica, misionera nuestra en Mozambique Y los jóvenes y adultos de los grupos Pueden venir más adelante, sin miedo Manteniendo el barrijo Y la distancia Muy bien El grupo de barrio Fortunato de la Plaza También Bueno, ustedes representan A los que han podido venir De los grupos misioneros A la Comisión Diosesana de Misiones A todos les agradezco La generosidad En el trabajo En el realmente dejarse iluminar Por la luz que es Cristo Para poder ser luz Para nuestros hermanos Que lo sepan o no Están necesitando Esa luz que marca el camino Que es Cristo Gracias por el esfuerzo misionero Los que están presentes Los que por distintos motivos No han podido venir Y bueno, qué lindo poder renovar El envío Querida Verónica En tu entrega generosa Servicial Y comprometida Él en la Amazonia Y bueno Sabiendo que En tu persona En tu presencia Está toda nuestra iglesia Particular De Mar del Plata Buscando Acompañar Aquellos hermanos Que como nosotros Necesitamos siempre La luz de Cristo El Señor Este con ustedes Señor Jesús Bendice a estas hermanas Y hermanos Misioneros Al servicio De la iglesia De Mar del Plata O de la iglesia De Mar del Plata Para que tu gracia Señor Los acompañe Los ilumine Los proteja Y les dé la capacidad De transmitir Tu presencia Luminosa Que rescata Que libera Que da vida Y vida en abundancia En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ave María Purísima Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Les damos un fuerte aplauso A estos misioneros Que entregan su vida Al Señor Y que renueven La misión De todos nosotros En la vida De la iglesia Fortalecidos en el Señor Vayamos alegres Y en paz Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios Mar adentro Mar adentro Y no voy a esperar Él vendrá Para adentro Para adentro Y no voy a esperar Él ya está Junto a mí Y sus ojos Cerraban Ternura Él espera A mí sí Y yo no quiero Hacerlo esperar Quiero sentir Tu amor Y volver A nacer Quiero decirte Ven Mi barca es tuya Es tan inmenso El mar Pero yo voy Con vos No temo Navegar Si está mi Dios Quiero sentir Tu amor Y volver A nacer Quiero decirte Ven Mi barca es tuya Es tan inmenso El mar Pero yo voy Con vos No temo No temo No temo No temo No temo No temo No temo